Y una camioneta fue robada en Torreón y ahora es vendida en Querétaro. La afectada denuncia la falta de acción por parte de la Fiscalía General de Coahuila, ya que a pesar de presentar todas las pruebas del paradero de los ladrones y la ubicación de su vehículo, las autoridades no hacen nada al respecto. Como ya se había informado en los espacios de Telediario, el pasado 9 de diciembre dos hombres se llevaron con engaños la camioneta de la señora Beatriz Eugenia Sánchez. Después de hacerle una transferencia bancaria falsa como pago por su automóvil Dodge Journey 2011, placas FDK645B, y luego de interponer su denuncia ante la Fiscalía de Coahuila y la de Querétaro hasta el día 3 de enero porque estaban en periodo vacacional, la afectada se encuentra molesta e impotente ante la falta de acción por parte de las autoridades debido a que a pesar de que ella ya encontró en dónde la están vendiendo y les ha presentado las pruebas, no ha recibido respuesta alguna luego de dos semanas. Igual yo pensé en esos días, a ver, te matan en esos días, matan a alguien, están de vacaciones, no hay nadie, no había una sola persona más que el que me atendió en recepción, no hay nadie. Entonces yo decía, qué impotencia y qué triste que estemos en esta situación. Yo pienso, bueno, estoy haciendo yo, ahora sí que el trabajo de ellos, estoy ya conseguí las direcciones de las personas presuntos ladrones, ya conseguí incluso los Facebook de las familias, ya conseguí todo lo que se puede conseguir, se los llevo aquí en charola de plata y ni aún así me hacen caso. Los presuntos ladrones de nombre Jorge y Alejandro ya han despojado con el mismo modus operandi al menos a otras dos personas en el estado de Coahuila, en la ciudad de Piedras Negras, e impunemente los ponen a la venta en redes sociales en la ciudad de Querétaro. La víctima se enteró de estos casos al ser contactada por otras personas defraudadas a través de sus investigaciones en internet. El colmo fue que al buscar su automóvil en el registro público vehicular, se dio cuenta que ni siquiera está reportado como robado, por lo que pide las autoridades competentes que actúen para poder recuperar su patrimonio que con tanto esfuerzo adquirió. Así es, entonces el llamado es para que las autoridades se pongan a hacer su trabajo, se pongan a hacer su labor, estos tipos con todo así, yo me dedico a robar y a mí nadie me hace nada, aquí en Coahuila, porque es Piedras Negras, Coahuila. Entonces, ¿qué está pasando con la policía de Coahuila? Telediario.